Hola, me da mucho gusto saludarlos en esto que es la 14a Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa 2021 en modalidad virtual. Mi nombre es Erika Arroyo Pérez, pertenezco al Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Semiáridas de la UAM Iztapalapa, el cual es dirigido por la doctora Cecilia Jiménez Sierra. En esta ocasión nos vamos a introducir al maravilloso mundo de las hierbas, por lo que vamos a ver qué son las hierbas y por qué son importantes. Para empezar, pues vemos que la palabra hierba viene del vocablo en latín herbáceos, que significa plantas con ciertas características. La principal característica de las hierbas es que presentan tallos flexibles, es decir, ausencia de tallos leñosos. Presentan hojas y tallos de color verde, tienen una gran capacidad de crecimiento y germinación, tienen una alta adaptabilidad y resistencia. Características que hacen que sean plantas muy diversas. Están extendidas en todo el mundo, las podemos encontrar en hermosos paisajes, por ejemplo, en paisajes dados por una sola especie de hierbas o por varias especies de hierbas. También las podemos encontrar como hierbas no deseadas o malecias, por ejemplo, en los cultivos con huertos, otras patios de casas en zonas rurales o en terrenos baldíos en las zonas urbanas, incluso creciendo en las grietas sobre las banquetas. En México existen alrededor de 3.400 especies de hierbas con flores, de las cuales 6.478 son endémicas, es decir, sólo las podemos encontrar en México. El ciclo de vida de estas plantas ocurre en un periodo muy corto, no más de dos años. En este corto periodo de tiempo las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se pueden reproducir por la vía sexual o asexual. En la vía asexual producen estructuras como son las flores que van a ser polinizadas por una gran diversidad de animales en los que tenemos insectos, aves o algunos mamíferos, lo que va a representar que estas estructuras son un recurso muy importante para estos animales. Una vez que se lleva a cabo la polinización, se genera el fruto que va a contener las semillas. Estas semillas van a ser depositadas en el suelo y van a estar listas para comenzar de nuevo el ciclo de vida. De manera sexual se hace a través de ciertas estructuras de las plantas como son brazos, tubérculos o estolones que van a generar nuevos individuos que no van a provenir de una semilla. De acuerdo al ciclo de vida podemos clasificar a las herbáceas en anuales, bianuales, vivaces y perenes. En las anuales tenemos que son plantas que se nacen, crecen y se reproducen durante la primavera y el verano. Como ejemplo tenemos el maíz y la amapola. En las bianuales tenemos que germinan y crecen durante el primer año, mientras que durante el segundo año florecen, dan sus frutos y se mueren. Como ejemplo tenemos la zanahoria y el cilantro. En las vivaces tenemos que son plantas que cumplen aparentemente todo su ciclo de vida en la época más calidad del año y que en la época fría mueren. Sin embargo, no es así, sobreviven algunas estructuras como son las raíces o las estolones que van a generar nuevas plántulas cuando se generan condiciones cálidas en la siguiente época. Tenemos como ejemplo la fresa y la lavanda. En las perenes tenemos que son plantas que tienen la capacidad de mantenerse verdes durante todo el año independientemente de la estación en la que nos encontremos. Suelen mostrar una esperanza de vida notablemente larga. Como ejemplo tenemos los geranios y los claveles, que son plantas generalmente de ornato. Las herbaces también las podemos clasificar de acuerdo al tamaño o a la forma de la hoja. Tenemos las megaforbias, que son herbaces que presentan hojas muy grandes, como es el caso de los plátanos, de las palmeras y de los bambús. Tenemos las graminoides también, que son hojas estrechas. Aquí entran todos los pastos. Tenemos las forbias, que entran todas las demás herbaces que presentan hoja ancha, pero no tan grandes. Y bueno, pues ya vimos las características generales de las herbaces. Pero ahora, ¿por qué son importantes? Los podemos abarcar desde dos puntos de vista. A partir de lo ecológico y de los usos que se les dan a estas plantas. En cuanto al equilibrio ecológico, tenemos que son plantas que promueven la conservación de la naturaleza, ya que proveen de recursos muy importantes para algunos insectos, como por ejemplo los insectos que se alimentan o las abejas que se alimentan de las flores, que consumen el néctar y el polen. O también pueden ser sitios de anidación para algunos insectos, como en el caso de estas inflorescencias secas, que son un sitio donde varios insectos cumplen su ciclo de vida. En cuanto al suelo, pues tenemos que las hierbas evitan la erosión, promueven la humedad en el suelo para que crezcan otro tipo de plantas, fertilizan ya que participan en el ciclo de nutrientes. En cuanto a los agroecosistemas, tenemos que las herbáceas promueven el desarrollo y la recuperación de varios sitios. Por ejemplo, después de un incendio, las primeras plantas en establecerse son las plantas de estas características o las herbáceas, que son consideradas plantas pioneras. Además, también son importantes porque pueden ser usadas como control biológico de varias, plantas para varias plagas y son un recurso muy importante de forrajeo. En cuanto a los usos, pues tenemos que son de uso alimenticio. Tenemos alrededor de 26.000 especies comestibles, de las cuales nos podemos a veces en algunas ocasiones comer las raíces, los tallos, las hojas, las flores, los frutos o las semillas. En el caso de las raíces, pues tenemos las zanahorias, las papas. En el caso de los tallos, tenemos la caña, el apio. En el caso de las hojas, tenemos los quelites, las espinacas. En las flores, la flor de calabaza, la coliflor, el brócoli. En los frutos, el chile, el jitomate y en semillas, el maíz, el cacahuate y otros cereales. Otro uso, pues es el uso medicinal. En cuanto a las plantas medicinales, tenemos que son alrededor de 2.000 plantas medicinales y el 40% de estas son herbáceas. Bueno, estas herbáceas, pues producen ciertos metabolitos secundarios que se les conoce como principios activos. Estos principios activos son los alcaloides, compuestos felónicos y terpenoides, que a las plantas les van a ayudar a traer ciertos polinizadores o como protección para plagas, hongos, virus o bacterias. Pero para uso humano, pues tenemos que pueden aliviar malestares, prevenir enfermedades, eliminar parásitos, ayudar a la digestión o como relajantes. Los podemos usar como infusiones, en plastos, jarabes, en jugos para fortalecer nuestras defensas, en vapores. En el caso ahorita de COVID-19 se usaron varias herbáceas para generar estos vapores, para ayudar a oxigenarlos. En el caso también de la digestión, pues lo podemos usar en ensaladas. Y bueno, como dato curioso, pues tenemos que el 25% de los fármacos derivan de las plantas. Otro uso que se le dio desde el inicio del desarrollo de la humanidad, pues es el de consumo de alimento, como ya lo habíamos mencionado. Pero aquí queremos resaltar la importancia de la domesticación de las herbáceas, por ejemplo, el maíz y el trigo, que permitió a los humanos establecerse en un territorio y construir grandes ciudades. Estos cereales, pues fueron muy importantes, ya que tenían cierto valor nutritivo y a bajo costo, eran fáciles de cultivar y tenían una capacidad muy importante para provocar saciedad. Entonces, además de que eran plantas que eran fáciles de cultivar de acuerdo a las características climáticas de cada zona geográfica, lo que dio lugar a que se sembraran cierto tipo de cereales en ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, en América se cultivaba y se cultiva mucho el maíz, en Europa y hacia el trigo, el arroz en Asia, el sorbo y el mijo en África. Tanto es el impacto de la domesticación de estas herbáceas que, por ejemplo, en la cultura maya, se pensaba que el hombre americano se había creado de una masa de maíz amarillo y blanco, tanto que tenían un dios que era el dios del maíz. Entonces, pues esto nos hace ver el papel que jugaron, jugó la domesticación de las herbáceas en las civilizaciones. En cuanto a su uso ornamental, pues tenemos que muchas herbáceas se cultivan para este uso, ya que tienen ciertas características estéticas en sus flores, hojas, tallos o texturas de las hojas, e incluso en los aromas, lo que ha promovido su uso o su implementación en jardines, en proyectos paisajísticos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se usa o se acostumbra plantar cierto tipo de plantas de acuerdo a la estación o la época. Son plantas que se pueden usar también como decoración interior. En la flor cortada se puede usar para arreglos de mesa o ramos. O simplemente pueden ser fuente de inspiración para cosas artísticas. Entonces, en conclusión, tenemos que las herbáceas forman parte de nuestra vida cotidiana. Las podemos encontrar en todas partes. De malezas se está formando bellos paisajes. Fueron y son parte importante del desarrollo de la humanidad, por lo que tienen un impacto muy fuerte en la cultura, en la economía, en lo social y en lo ambiental. Por último, quisiera invitarte a nuestro taller cuadros botánicos que fueron inspirados en herbáceas. Cualquier duda o comentario lo puedes hacer llegar a los correos que se encuentran aquí abajo. Y agradezco mucho su atención.